La Fiscalía General del Estado de Tabasco obtuvo a la autoridad jurisdiccional el auto de vinculación al proceso en contra de dos sujetos quienes se presumen responsables del delito de secuestro agravado. Fueron asegurados en el municipio de Teapa, donde se logró el rescate de la víctima de identidad reservada, quedando bajo la medida cautelar de prisión preventiva, de acuerdo a la causa penal 298-2024. El suceso ocurrió el pasado 6 de julio, cuando la víctima fue privada de su libertad, mientras se encontraba en un predio de la ranchería Juan Aldama. Luego de haber recibido llamadas para solicitarles una cantidad de dinero a cambio de la liberación de la víctima, sus familiares presentaron su denuncia en la Vicefiscalía de Delitos de Alto Impacto, lo que derivó en un operativo de la Fiscalía para el combate al secuestro y extorsión y la Secretaría de la Defensa Nacional. Al rescatar a la víctima fueron detenidos Antonio N. y Enrique N., este último de nacionalidad guatemalteca, a quienes les fueron asegurados un arma de fuego y dos teléfonos celulares. Luego de celebrarse la audiencia inicial, el juez de control de la región judicial 3 les dictó el auto de vinculación al proceso por el delito de secuestro agravado y estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria. De esta manera se continúa el trabajo de investigación y de estricto apego al derecho y respetando el debido proceso. Noticias TVT